Música Quien no te conoció cuando eras anchuroso río Quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino Quien nunca en tu caudal calvo la sed de los caminos No sabe los momentos placenteros que ha perdido Quien no te conoció cuando eras anchuroso río Quien nunca se bañó en tu cauce puro y cristalino Quien nunca en tu caudal calvo la sed de los caminos No sabe los momentos placenteros que ha perdido Y siempre sueño que voy remando en mi cayutito Guaire querido, guaire querido Serán muy hondos los otros ríos Pero a mi guaire, pero a mi guaire nunca lo olvido Música Caracas se asomó más de mil veces a mirarse Y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse No importa que hoy te encuentres, viejo triste y despeñido Yo evocaré por siempre tu corriente viejo río Caracas se asomó más de mil veces a mirarse Y el Ávila también quiso en tus aguas reflejarse No importa que hoy te encuentres, viejo triste y despeñido Yo evocaré por siempre tu corriente viejo río Y siempre sueño que voy remando en mi cayutito Guaire querido, guaire querido Basta que seas tan caraqueño Para ser noble, para ser bueno, para ser mío Basta que seas tan caraqueño Para ser noble, para ser bueno, para ser mío Música